Hola, espero que estés muy pero muy bien. Welcome to otro video de True Crime, tragedias y misterios. Pero como siempre y antes de empezar, warning, el siguiente video contiene material que puede ser perturbador para algunas personas. Eres intended only for mature audiences. View your discretion is advised. ¿Están listos para subirse conmigo en este carro donde nos damos cuenta que muchas veces la realidad supera la ficción? Ok, empecemos. Todo comienza o todo comenzó en el estado de Louisiana, USA, en Lafayette City. Un 19 de mayo, cuando Micaela, de 22 años, no llega o no se presenta a la ceremonia de graduación de su hermano. Y la familia empieza como que a preocuparse. De hecho, la familia ese día ya la había estado llamando en la mañana y dejándole mensajes así de que Hey, nos vemos en la graduación, al fin vas a venir para que nos vayamos todos juntos. Y ella nada que respondía, nada que respondía. Así que ellos dijeron como que a lo mejor y nos vemos allá. Así que le habían escrito, ok, entonces nos vemos allá en la ceremonia de graduación. Ok, pero ella no contestó ni nada. Todos van, llegan a la ceremonia de graduación, su hermano se gradúa y tal y la cosa. Y ellos como que, ¿y qué pasó con Micaela? ¿Por qué no vino a la graduación? El hermano así de que, ¿por qué no vino a mi graduación? Sí, ella había dicho que iba a venir y todo, porque pues es un día importante en mi vida. Luego empiezan a buscar por los alrededores de la residencia donde ella vivía por la bicicleta, ya que la bicicleta era básicamente el medio de transporte de ella. Ella literal iba para todo lado en su bicicleta. Así que empiezan a buscar la bicicleta por todos los lados, por la universidad, por los lugares en los que ella frecuentaba, por todo lado, para ver si ella como que dejó la bicicleta y tomó un taxi a la casa de una amiga o algo así. La bicicleta no se encuentra por ningún lado tampoco. Para este punto ya es tarde, ya es ese día en la tarde, así que la familia dice, verá, reportémosla como missing, reportémosla como desaparecida. Van a la policía y ponen el reporte de missing person o de persona desaparecida. Las autoridades abren una investigación formal del caso, ¿ok? Y los detectives del caso empiezan a investigar y ellos se dan cuenta de que la noche anterior Micaela estuvo en un bar, no tomó en realidad mucho, solo tomó como una o dos copitas. Estuvo en el bar con unos amigos, con sus amigas y todo. Después de eso ella se había ido con un amigo en particular, se habían ido a un Taco Bell, habían comido, ¿ok? Habían pedido algo de comer en Taco Bell. Y después de eso el amigo dijo, mira, después de eso ella se fue. Se fue, estábamos como a cuatro millas de donde ella vivía y ella había traído su bicicleta, así que ella salió con su bicicleta hacia su residencia y yo después de ahí no sé nada. El amigo también dice, mira, esto no es nada fuera de lo normal, esto no es nada fuera de lo común. Micaela, ella acostumbraba a irse en su bicicleta para todo lado a altas horas de la noche y era muy normal. Ella estaba súper acostumbradísima a hacer esto, así que en realidad yo no le vi problema, nadie le vio problema y pues nada, ella se fue y no pensamos de que las cosas pasaron a mayores o algo. Investigadores cogen un mapa y trazan la posible ruta que Micaela tomó ese día desde el Taco Bell hasta el lugar de su residencia, así que trazan con un mapa, a mí, con un marcador en el mapa la posible ruta que ella tomó y luego empiezan a buscar videos de las cámaras de seguridad que se tienen en las calles. Y boom, efectivamente encuentran un video en una cámara de seguridad donde se ve que Micaela va en dirección a su residencia. Este video marca que son las 1 y 45 y en realidad no se ve nada fuera de lo normal excepto de que va una camioneta blanca. Esto es así como que, mira, nada fuera de lo común. Luego encuentran otro video de otra cámara de seguridad en otra calle a la 1 y 47 de la mañana, o sea, dos minutos después desde el primer video y en este video se ve cuando ella va, pasa a la calle primero y luego el de la camioneta blanca o la camioneta blanca pasa después de ella. Detrás de ella nuevamente, el conductor de la camioneta blanca, sospech, porque la está siguiendo. Pero bueno, las autoridades hacían que, ok, ¿qué significa esto? No se sabe, puede ser pura coincidencia. Pero como tú y yo sabemos en estos casos, nunca nada es coincidencia. Luego, la misma camioneta se ve manejar en dirección contraria a la residencia de Micaela. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los videos de las cámaras de seguridad son de muy, muy mala calidad. No se puede identificar una placa, el número de la placa como tal. No se puede identificar quién va manejándola. No se puede identificar casi nada. Y en el sistema hay cuantas. En ese estado, en el estado de Luisiana, hay como más de mil camionetas blancas registradas. Entonces, como que, mira, llegaron a un punto sin salida, a un dead end, los investigadores con esto. Pero, por lo menos, ya hay pues algo, algo de donde agarrarse uno. Los investigadores siguen, siguen looking for pistas, looking for algo como que, parce, ¿qué pasaría con esta Micaela, con esta muchacha? Y no encuentran absolutamente nada, hasta ocho días después, cuando unos fishermen, que estaban por ahí pescando, unos pescadores, encuentran en el río una bicicleta. Ellos como que iban pescando y miran algo suspect, algo raro. Así que cogen y lo sacan y se dan cuenta que es una bicicleta. Como la desaparición de ella se había hecho como que estaba por todas las noticias y los periódicos y sabían de que ella pues andaba en una bicicleta con la descripción y todo. Y ellos ven esa bicicleta y es así como que, mira, se parece a la de las noticias. Así que ellos llaman inmediatamente a la policía. 911, what's your emergency? Los pescadores decían, mira, encontramos una bicicleta, por favor vengan rápido. Efectivamente las autoridades y los investigadores llegan allí y efectivamente pueden comprobar de qué se trata de la bicicleta de Micaela. Y en la bicicleta se puede ver, la llanta de atrás está así como que doblada, como si un carro le hubiese pegado por detrás, así de que, psh, y claro, pues la llanta se dobló. Para este entonces los investigadores ya dicen, mira, aparte, yo creo que ella ya no la vamos a encontrar con vida, ella ya la vamos a encontrar probablemente, pues, muerta y lo que estamos buscando aquí es un cuerpo, ya no es una persona. Y la familia sigue toda destrozada, no me digas esto, por favor. Y empiezan a buscar alrededor del río de donde se encontró la bicicleta, empiezan una búsqueda intensiva, así, a buscarla por, pues, por el río, ¿no? Por todas las partes del río posibles habidas y por, a ver, alrededor de donde se encontró la bicicleta. Pero, ¿qué pasa? La búsqueda es fallida porque no encuentran absolutamente nada. Los investigadores otra vez así como que, mira, estamos en un dead end, otra vez, nuevamente llegamos a nada. Llegamos a un callejón sin salida. Más sin embargo, ellos reciben una llamada unos cuantos días después. Ellos reciben una llamada de un señor que dice, mira, mi yerno, el prometido de mi hija, Brandon Laberne, de 33 años, ha estado actuando muy suspensión, además de que tiene heridas en todo su cuerpo. Y dijo que era que lo habían asaltado. ¿Y sabes cuándo pasó eso? El fin de semana en que se desapareció la señorita esa que sale en las noticias. Pasó ese fin de semana y ese fin de semana él supuestamente estaba en la fayette. ¿Qué estaba haciendo él por allá? No se sabe, pero lo único que yo sé es que mi yerno, suspeche. Además de eso, imagínense que él también tenía una camioneta blanca, así como la que sale en las noticias. Pero no, ¿qué es que se la robaron? ¿Lo pueden creer, señores oficiales? ¿Coincidencia? Puede ser. Más sin embargo, ahí les dejo el tip. Los investigadores deciden investigar mucho más a fondo a ver quién es ese tal Brandon. Y empiezan, piu, 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 lo entran al sistema y empiezan la investigación y se dan cuenta que, oh, vaya, vaya. Ya, a pesar del Brandon este tener una fiancé, o sea, estar comprometido, el Brandon este es un mujeriego. Es un mujeriego y tiene novias en diferentes estados. Además de eso, es adicto a los servicios de escorts, de ladies de compañía. O sea, que a cada rato paga, paga por las ladies que le hagan cositas y toda la cosa. Y no solo eso, sino que la biggest red flag, la bandera roja que les hizo así a las autoridades, fue de que el Brandon estuvo en prisión ocho años por violador. Los investigadores deciden ir y corroborar la información de Brandon. Van y le dicen, hey, Brandon, ¿qué fue lo que te pasó el fin de semana del 19 de mayo? ¿Qué son esas heridas que tú tienes? Cuéntanoslo todo. Y él dice, mira, a mí me robaron en tal y tal gas station. Allá detrás de esa gas station de la gasolinería, a mí me cogieron y me robaron. Y pues, mira, me enterraron, me hirieron y todo. Y ellos así de que, ¿en serio? ¿Qué gasolinera? ¿Qué gasolinería? Y él les dice tal y tal. Ellos se van, llegan a la gasolinería. Hey, ¿nos puedes dar los videos de las cámaras de seguridad del 19 de mayo en la noche? Y ellos, claro que yes. En los videos de seguridad no se ve Brandon por absolutamente ningún lado. Ningún lado. Así de que, mira, esta historia de que te robaron es falsa. Y los detectives lo saben. Los detectives también pueden corroborar que efectivamente él reportó su camioneta como robada. Y que las autoridades del estado de Texas habían encontrado la camioneta totalmente incinerada. Y los detectives van donde encontraron la camioneta y efectivamente está totalmente incinerada. Pero aún se pueden ver las placas. Con el número de las placas ellos encuentran más información de dónde estuvo la camioneta el día de los hechos. Y efectivamente encuentran más videos de la camioneta donde la camioneta se ve como que muy más claramente pues. Y pueden apreciar que en la parte de atrás de la camioneta él lleva ciertos objetos. Luego que si comparan esa, la camioneta blanca con esos objetos que lleva atrás, que son como unas cajas y unas cosas ahí. Con las imágenes de la camioneta blanca que iba siguiendo Micaela. Son básicamente igual, parce. Son exactamente lo mismo. Así que los investigadores... Blanco es garagina, lo pone frito, se come. Sin embargo, no tienen suficiente información o no tienen las suficientes pruebas como para ir a arrestarlo. O sea, ustedes saben que cuando lo arrestan a uno tienen que tener evidencia contundente. Y los investigadores no tienen evidencia contundente que uno diga, uh, 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 si fue él, si fue él, si fue él. Además de que el cuerpo de Micaela no se sabe dónde está y no se ha encontrado. Los investigadores siguen uniendo pieces of the puzzle y siguen arrejuntando, pues, si se puede decir, toda la evidencia que más pueden. Días más tarde las autoridades dicen como que este es nuestro guy, este es nuestro tipo, vamos y arrestémoslo. Y lo arrestan por no parar en una stop sign. Ok, como que se pasó una stop sign sin parar, así que lo cogen y lo arrestan y se lo llevan a interrogatorio. Se lo llevan, se lo arrestan supuestamente por este stop sign, pero en realidad, o sea, es para interrogarlo sobre lo otro. Se lo llevan a interrogatorio y le dicen, mira, dinos, desembúchanos todo porque nosotros ya sabemos. Y él, él dice, miren, no sé de qué me hablan. Necesito y quiero hablar con mi abogado. Necesito un abogado. Él no dice absolutamente nada. Los investigadores deciden acusarlo formalmente de asesinato en primer grado y secuestro agravado. Más sin embargo, ellos saben que lo van a tener que, van a tener que poner este caso, pero bien duro, porque toda la evidencia que se tiene es circunstancial. Más sin embargo, los investigadores hacía de que otros caballotos empoderados dicen, no, vamos con toda, vamos con toda. Y yo sé que si podemos, así sea solo con evidencia circunstancial. Mientras tanto, mientras se llega y él espera el día del juicio, el tipo sí es puesto en prisión, es puesto bajo arresto. Y todo va bien, todo normal, cuando de repente, pum, llega el 7 de agosto. La policía, las autoridades reciben la llamada, una llamada anónima que dice, mera, encontré human remains, restos de un humano por aquí en tal parte, vengan rápido. Era como en un montecito, pues, como en un, sí, como en una área aislada. Los investigadores de la policía van allí y hacen el levantamiento de estos restos humanos. Se los llevan para el laboratorio para confirmar que sean los de la señorita. Horas más tarde se determinan de que estos sí son los restos de Micaela. También pueden determinar que la causa de su muerte fue por un impacto de bala en la parte de atrás de su cabeza. También se puede determinar de que ella tiene múltiples laceraciones, pues, múltiples stab wounds, múltiples puñaladas, pues, laceraciones hechas por un cuchillo o algo así, por todo su cuerpo, parce. ¿Qué? Pobrecita. Los investigadores para este punto, ellos dicen, tenemos el cuerpo, tenemos absolutamente todo, vamos a condenar al Brandon este. Y ellos deciden ir y hablar con él y decirle, mera, encontramos el cuerpo de Micaela, sabemos que fuiste tú, ok, y te vamos a condenar a pena de muerte probablemente. Te condenaremos a pena de muerte. Y el Brandon así de que, oh my goodness, no, pero ¿por qué? Ellos le ofrecen a Brandon un plea deal, o sea, como que un deal. Ellos hablan primero con la familia y les dicen, mira, si él confiesa, le podemos ofrecer un plea deal de que en vez de pena de muerte le demos cadena perpetua o alguna otra cosa así. Y la familia dice, sí, bueno, pues sí, con tal de que él nos diga qué fue lo que pasó y por qué lo hizo, pues aceptamos. Brandon decide tomar el plea deal, que es básicamente no te vamos a condenar a muerte, sea lo que sea, no sabemos a cuántos años o a qué te vamos a condenar, pero en la condena no puede haber condena a muerte. Y él así es que, bueno, pues mira, te voy a confesar absolutamente todo. Y él empieza diciendo de que esa noche, la noche de los hechos, él como que la vio en su bicicleta y él decide, ¿sabes qué? Voy a stalkearla. Empieza a stalkearla así, de que es súper detrás de ella y tal y la cosa, a seguirla, pues. Y después de seguirla, en su mente, él ya dice como que lo voy a hacer. En su mente, según él, para este entonces, él iba como que a cogerla y a abusar de ella simplemente y tal y la cosa. Y entonces él coge y con la camioneta le pega en la llanta trasera de su bicicleta. Ahí ella obviamente cae al piso. En el momento en que ella cae al piso, el Brandon se viene, sale de su camioneta con una navaja en la mano. Ella inmediatamente coge y le echa pepper spray en sus ojos, así que... O sea, ella estaba preparada, parce. Si tú vas por ahí en bicicleta, cargue tu pepper spray, tu stun gun o algo. Bueno, en fin, ella le echa pepper spray. En ese momento a Brandon se le sube la virrinuina, se le sube la virrinuina y le da muchísima furia y empieza a apuñalarla con la navaja. En un momento, obviamente, ella está, parce, súper apoteósica. En un momento ella llega y le quita la navaja. Sí, él estaba así de que dándole a ella, ella se la quita y empieza a pegarle a él, parce. Lo apuñala también con la navaja. O sea, mira, mira esta muchacha, parce, mis respetos para ella. Ella luchó y luchó por su vida. Bueno, somehow, el Brandon este finalmente otra vez le quita la navaja a ella y la sigue apuñalando hasta que ella cae inconsciente. A lo que ella cae inconsciente, él simplemente coge la bicicleta, la pone en su camioneta, la coge a ella también y la pone en su camioneta. Para este punto él ya como que las cosas se salieron de control y cuando él va a ir a desecharla por allá en el rastrojero ese en que la dejó, ella como que vuelve y vuelve como que se pone consciente otra vez nuevamente, otra vez le quita la navaja a él y empieza a apuñalarlo por la espalda, parce. Y pa, 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 incluso una de las heridas es súper profunda. Después de eso él como que todo se me salió, él dice otra vez todo se me salió, se me puso fuera de control, pues yo no sabía qué hacer y ella me estaba dando, dando, dando. Así de que yo saco mi arma y le disparo y pues ahí queda. Yo inmediatamente la dejo ahí a ella, yo me voy para un hospital porque yo estoy gravemente herido. Y ahí termina todo. Según Brandon, todo fue un accidente, parce. Él dice así como que mira, todo fue un accidente y yo la atropellé por accidente. Yo fui a ayudarle y a preguntarle que todo estaba bien. Cuando ella me ataca con el pepper spray, ahí es cuando yo me altero y las cosas se salen de control. Además de que yo, yo estaba tomado y yo estaba borracho esa noche y pues mira, fue un accidente. Y las autoridades así de que, sure, sure Brandon, sure. Honestamente, mira mis respetos para esta muchacha. Mis respetos para Micaela porque ella era una cosita de nada. O sea, el tipo este es un grandote de casi dos metros y ella era una como de un metro sesenta más o menos y pues flaquita y tal y la cosa. Y se defendió como pudo y que por poquito y lo manda, pero a él para el otro lado, parce. Pero sí, peleó y peleó y peleó todo lo que más pudo. O sea, que donde el tipo este no tenga un arma, a lo mejor y ella sí hasta lo hubiese podido matar o hasta se hubiese salvado o algo, parce. O sea, tú sabes, da como pesar todo lo que ella luchó y peleó y hizo y deshizo para nada, para que al fin el estúpido este pues la matara. Al final, Brandon es condenado a dos cadenas perpetuas sin la posibilidad de parole o libertad condicional. Una cadena perpetua por el asesinato de Micaela y la otra cadena perpetua, adivinen por qué, adivinen, por el asesinato de Lisa Pate en 1999. Él confiesa haberla matado también, él confiesa y dice, mira, back in the day. En 1999 yo le hice esto y esto a Lisa Pate. Para ese entonces las autoridades no habían encontrado a ningún sospechoso y cuando el cuerpo de Lisa se había encontrado ya estaba demasiado descompuesto y nunca se habían encontrado pues rastros de ADN del culpable ni absolutamente nada. Así que ese caso se había quedado como un cold case, como un caso frío por ahí en el olvido. Hasta el día de hoy, cuando el tipejo este no lo confiesa de que él fue quien lo hizo. Y esa My Bestie es la historia de cómo un psicópata desadaptado termina con la vida de una beautiful y gentle soul. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó no olvides darle manito arriba, activar la campanita de notificaciones, compartir y por supuesto suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Bye!